El plan de igual es importante porque de alguna manera nos permite conocer cómo se dio el proceso de independencia en lo que antes se llamaba no España y que hoy llamamos como México. Luego de las entrevistas entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide a favor de la independencia, se pactó una alianza entre sus ejércitos para culminarla. El grupo de Guerrero confiaba en la seguridad de obtener la separación política con España y así lograr el tan ansiado fin de su lucha. Mientras que el grupo de Iturbide siguió las disposiciones de independencia de los conspiradores con la promesa de mantener los privilegios de las élites. Después de 10 años de luchas y sin una mejor solución a puerta, muchos de los combatientes de ambos lados, tanto realistas como insurgentes, terminaron por aceptar la propuesta del plan. Usualmente no tenemos más firmantes del plan porque a últimas ese plan decidió hacer una postura política y tiempo después Iturbide se aseguró que él iba a ser el depositario de la autoría del plan. O sea, él posteriormente el plan se iba a difundir como una creación de Agustín de Iturbide. Pero hay que decir que fue un concierto entre dos comandantes de dos fuerzas muy distintas. La insurgente por medio de Vicente Guerrero y la realista por Agustín de Iturbide. El plan de Iguala consistió en una serie de indicaciones propuestas por Agustín de Iturbide al virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, para establecer la independencia de Nueva España como un nuevo territorio llamado Imperio Mexicano. Asegurar la religión católica en esta transición. La instalación de un gobierno provisional encargado de vigilar la transición de independencia y la formación de un ejército que defenderá dicho cambio. El ejército de las tres garantías. También el plan es importante porque establece una serie de instrucciones para la transición entre lo que se llamaba Nueva España a un nuevo gobierno y un nuevo territorio llamado Imperio Mexicano. Y una de ellas es el emperador. El emperador, en ese momento del plan, se estipuló que fuera Fernando VII, rey de España, alguno de sus hijos o algún miembro, si ellos no quisieran, algún miembro de la Casa Borbón, que era la casa reinante en España. El plan también consideraba que este Imperio Mexicano iba a tener un gobierno monárquico moderado con una representación legislativa, es decir, un congreso. Y también el plan, una de las cosas que estipulaba, que en el tiempo en que se reuniría el emperador con los diputados de ese congreso constituyente, lo que iba a gobernar al Imperio Mexicano sería una junta superior gubernativa. Para sostener todas estas instituciones o estas instrucciones, básicamente, se iba a formar un ejército, un ejército llamado como de las tres garantías. Las tres garantías eran independencia, unión y religión. El nuevo ejército mexicano sería formado por los soldados realistas e insurgentes que se adhirieran al proyecto, los cuales conservarían sus grados anteriores o podrían aspirar a nuevos cargos vacantes por desertores del mismo plan. El ofrecimiento a los militares de respetar la jerarquía militar o de incluso obtener ascensos resultó ser muy atractivo para los militares que en ese momento estaban en 1821 en los pueblos, en las provincias, porque eso les permitía conservar el empleo y de cierta manera seguir ocupando sus fueros militares. El documento constó de 25 artículos que buscaban fijar las bases de la propuesta. Los primeros tres indican la permanencia de la religión católica, la independencia de Nueva España, como un imperio con gobierno monárquico moderado con una constitución formada por cortes locales. Se fijó también que el nuevo imperio mexicano tendría como ciudadanos tanto a indios, africanos y europeos por igual. El plan de Iguala va a ser trascendental porque es a partir de sus instrucciones en que todos los movimientos, tanto políticos como militares de 1821, se van a llevar a cabo. Empieza a ser una bola de nieve que va a tener más adeptos cada vez en más lugares conforme avance el tiempo. Y en ese sentido llega un momento en donde todo mundo está de acuerdo al plan y donde vemos que cuando se firman los tratados de Córdoba, muchas de las cosas que se estipulan en el tratado son parte del plan de Iguala. En marzo de 1821, la noticia del plan de Iguala llegaría a tierras veracruzanas. Jalapa, Córdoba y Orizaba se unieron al plan trigarante. Estas adhesiones tendrían como protagonistas a José Joaquín de Herrera y Antonio López de Santa Ana, mientras que el puerto de Veracruz se mantuvo leal a España. Al mismo tiempo, varios grupos insurgentes como el de Guadalupe Victoria, si bien estaban a favor de la independencia, no reconocieron a Iturbide ni al gobierno monárquico que pretendía establecer. A esta oposición hay que sumarle a los partidarios de la Constitución de Cádiz y a los miembros más leales al Rey y Corona de España. Esto sellaría una serie de condiciones para el desarrollo de los eventos futuros, en donde Veracruz jugaría un papel importante y determinante en la transformación del Imperio Mexicano a la República Mexicana. Creo que es una excelente oportunidad estos 200 años para poder reflexionar cómo es que se dio ese cambio tan importante. Gracias por ver el video.